¿Cómo bajar el volumen de la alarma en un iPhone 8? Si tienes un iPhone 8 y quieres bajar el volumen de la alarma, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas bajarlo. Es muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero es que entres en la aplicación de ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de sonidos y vibraciones. Cuando entres dentro, como puedes ver aquí, el volumen del tono de llamada y los avisos, simplemente este es el que también regula el volumen de la alarma. Lo deslizas hacia la parte izquierda si lo quieres bajar y listo. Si quieres también puedes ir regulándolo y puedes ponerte una alarma al siguiente minuto para que veas cómo suena. Y así sería. ¡Hasta la próxima!